Luina, ¿les cambió mucho el modo de trabajo de aquel lugar tan chiquito y apretado a lo que es hoy por hoy, estos consultorios? Sí, nos cambió para bien, obviamente, o sea, gracias a todo el esfuerzo que hubo para poder lograr esto. Por eso, nosotros sabíamos que teníamos una fecha lógica, teníamos que cambiarnos de lugar y la verdad que la municipalidad estaba preocupada buscando un sitio para poder trabajar tranquilos porque somos muchos profesionales, porque se atiende muchísima cantidad de gente, hablábamos hace un ratito de eso. Por eso, la cantidad de gente que trabaja con nosotros son 47 personas profesionales que vienen a trabajar acá, para lo cual nosotros ya se sabía y estábamos hablando desde hace un tiempo con los directivos del hospital y también con el intendente que teníamos que darle una solución a esta situación que cada día se iba a ir notando más esta necesidad del espacio y bueno, surgió la idea por parte de ellos de, obviamente, conseguir un lugar a donde poder instalar los consultorios externos y que la gran cantidad de gente que viene a hacerse atender a la parte externa del hospital esté mejor, tanto ediliciamente como para que nosotros también estemos trabajando más cómodos y que la gente en este momento tan difícil que está pasando haya un lugar a donde podamos estar trabajando mucho mejor Silvina, ¿desde cuándo sos la jefa de servicios? Hace 7 años ¿Cómo encontraste hace 7 años consultorios externos al día de la fecha? Perdón, me corrijo, 8 años En realidad, bueno, sí, paulativamente a través del tiempo hubo grandes cambios Yo cuando empecé a trabajar en el hospital, por allá en el año 2010, en el hospital acá Si bien yo siempre trabajaba y vos me conoces, que trabajé en todas las unidades sanitarias En consultorios externos éramos 6 personas trabajando en consultorios externos Los clínicos, un cardiólogo, un traumatólogo, un pediatra O sea, estábamos en las clínicas básicas trabajando en lo que era el antiguo hospital antes de que empezaran las reformas Paulatinamente, con el tiempo, la visión fue empezar a sumar las especialidades por las cuales la gente tenía que viajar afuera A veces la gente que no tiene el recurso Uno, como médico generalista, sabía que tenías que hacer una derivación y hacer esa interconsulta y derivación a ciertas especialidades Eso generaba en la persona que no tenía un recurso tener que tramitar el hecho de que viaje a otra localidad y a otros hospitales donde sí estaban todas las otras especialidades con las cuales necesitábamos interactuar Hubo una decisión política al respecto, que viene ya desde hace muchos años de poder esto cambiarlo Se empezaron a incorporar especialidades diferentes Hoy por hoy, te comentaba, somos 47 personas trabajando 47 profesionales, ¿no? Exactamente De distintas áreas de la salud De distintas áreas Vos hace un rato me preguntabas, y yo como a veces para no olvidarme a veces recurro a mis machetes porque los conozco a todos de memoria, a mis compañeros pero no me quiero olvidar de ninguno Pero pediatría, ginecología, obstetricia, anticoncepción, ginecología, neurólogo de adultos Neurocirujano, neurología infantil con técnico que viene a ser también la parte del electroencefalograma infantil Dos personas que hacen electroencefalogramas de adultos Diabetólogos, endocrinólogos, traumatología Gastroenterología, gastroenterología Son muchas, no me quiero olvidar de ninguna En total son 47 Vos resaltabas recién infectología Infectología, que obviamente es un gran compañero nuestro que está siempre en comunicación con nosotros durante toda la semana El doctor Javier Dese que es uno de los referentes también del Hospital Muñiz trabaja con nosotros hace muchos años La verdad que nosotros, cardiología, tenemos dos cardiólogos Hay el staff de colegas que tengo, la verdad que es maravilloso No porque les tengo un cariño en particular a todos que es grande, porque la verdad que tengo un equipazo Urología, hoy por hoy hay tres urologos trabajando con nosotros Dentro del equipo de urología se están haciendo cirugías muy grandes y muy importantes que al paciente se lo empieza a ver acá por consultorios externos y después el paciente termina en el hospital haciéndose las cirugías que quizás en otro momento nunca eran pensadas para el hospital o para Navarro Eso hace que el paciente no tenga que estar saliendo de su localidad yendo a buscar un profesional que le es difícil conseguir a veces por la parte económica, por la parte geográfica porque te tenés que trasladar lejos por todo lo que eso ocasiona Antes tenían que ir todos los pacientes a buscar a un especialista Ahora los especialistas vienen y tienen un cronograma de trabajo acá de lunes a sábado con un promedio actual en la estadística del mes de marzo cerramos con 3.480 consultas Más de 100 por día Exactamente Circulan más de 100 consultas diarias entre la mañana y la tarde porque acá las puertas se abren a las 7 de la mañana y cuando se va el último paciente se cierran y los consultorios van rotando todos los profesionales por semana hay 58 consultorios rotativos desde que se arranca a la mañana hasta que se cierra la tarde Silvina, tú estabas nombrando desde que comienza 7 de la mañana hasta que finaliza ¿Es un horario corrido según la disposición que tengan los profesionales? Es un horario corrido para el establecimiento Las puertas se abren a las 7 de la mañana que cuando empiezan también a conectarse las consultas para solicitar los turnos la gente viene personalmente a sacar los turnos o en su defecto también llaman a las dos líneas que hay tenemos dos personas atendiendo al público directamente con la computadora otra persona que está solamente dedicada a la parte de teléfono y en otra oficina aparte donde se trabaja con todo lo que es las historias clínicas cada vez que una persona viene a hacerse atender se saca un turno, se arma una planilla y esa misma planilla que la arma el sistema después es llevada al día de la consulta para poder generar la historia clínica que es la historia clínica que tiene cada paciente o sea, si vos te venís a hacer atender hoy con el urólogo mañana con el traumatólogo pasado con el gastroenterólogo hay una historia clínica donde figura cada consulta que vos hiciste con todos los especialistas por lo tanto las chicas cuando sacan cada listado a la mañana de cada carpeta se tienen que armar las historias clínicas y ponérselas para que el médico las tenga cada día que viene a trabajar acá eso después hay que guardar todo lo que hizo todo eso ¿no? Silvina, siguiendo con las preguntas y hubo una pregunta para saber ¿se trabaja con y sin obra social aquí? Sí, por supuesto Sí, esto es el hospital es como yo te decía nosotros somos parte del hospital por más que no estemos adentro porque físicamente en muchos lugares consultorios externos hospitalarios está afuera y el hecho de estar afuera del hospital tiene un porqué nosotros en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia hubo una decisión desde la dirección del hospital que fue nosotros al paciente que no es sospechoso de COVID o que para no poder estar cerca de la guardia o sea, para que no tenga la posibilidad de tener un riesgo de contagio la idea era bueno, vamos a llevar a todo el paciente que no COVID de la consulta de todos los días la consulta programada la consulta que necesitábamos seguir sosteniendo porque eso también es importante decirlo nunca se suspendió la atención nosotros tuvimos que trasladarnos y sí o sí había que seguir trabajando entonces así fue como nos fuimos a la antigua clínicación se rearmó en pocos días como para seguir trabajando como se venía trabajando y eso se siguió haciendo durante todo el año nosotros somos parte del hospital así como existe la guardia como existe la internación como existe el hospital de día como existe el hospital respiratorio consultorios externos es una parte del hospital y el paciente con o sin obra social se atiende acá o sea, no hay una distinción entre una persona con o sin obra social puede venir a hacerse atender una persona con cualquier obra social y una persona que no la tiene porque no hay una distinción en ese sentido los turnos son dados para todos por igual como lo fue siempre bien para finalizar esta nota bueno, yo te conozco desde que estabas en la localidad de Villa Amor ahí en la sanita hoy por hoy se encuentro como jefa de servicio de los consultorios externos ¿qué ha cambiado a la doctora IE? nada, más trabajo no, a ver en lo personal en lo personal en lo profesional en lo personal y en lo profesional yo creo que uno con el tiempo vas creciendo en todo sentido y vas sumando etapas no pasando etapas vas sumando etapas porque si yo no hubiera transitado lo que fue mi formación hospitalaria en un hospital del conurbano bonaerense si no hubiera podido trabajar durante 10 años como médico generalista médico de familia rural en los pueblos del interior de Navarro después de venirme a laburar acá y no hubiera sido médico de atención primaria de todas las unidades sanitarias de los distintos barrios eso me dio la posibilidad de conocer no solamente lo que es el trabajo del interior también el trabajo en todos los barrios a toda la gente que me ha tocado atender gracias a Dios eso después trasladarme a esta zona del hospital a esta área del hospital también es estar en contacto con otras cosas que tienen que ver con la realidad hospitalaria pero no te desconectas de una esa parte de vos está siempre yo sigo siendo el médico de atención primaria que quiero seguir siendo toda la vida y mi otro lado está conectado con todo el segundo nivel de atención que son el resto de todos mis compañeros también yo soy el médico generalista en el rol mío es un poco el nexo entre todos mi rol acá es de coordinar de tratar de coordinar la parte de los médicos de poder fijar de las necesidades del servicio de generar cada vez que se pueda lo mejor y bueno ir viendo a dónde seguir sumando cosas que proyectos obviamente hay un montón muy bien Fernanda muchísimas gracias no por nada Fer muchísimas gracias a vos que siempre estás desde los comienzos en todas las salitas te agradezco un montón y bueno la idea era también como me decías vos otra vez que poder conocer nuestra nueva casa y que bueno en estas ya casi tres semanas que hemos llevado trabajando desde que arrancamos están llenos los turnos tenemos turnos nuevos hasta el mes de junio prácticamente de acá en adelante para la mayoría de todas las especialidades así que bueno muchísimas gracias a todos un agradecimiento a todos en especial a todos mis compañeros que hicieron posible también que esto siga funcionando porque yo siempre digo que esto es como el Titanic somos un montón y llevamos un montón de gente todos los días y que el Titanic tiene que funcionar lo mejor posible porque por arriba y atrás nuestro tenemos directivos que nos apoyan y hay una decisión para que esto pase pero bueno nosotros somos los responsables de que el barco funcione y a la gente agradecer por la confianza que siguen poniendo todos los días en el personal de salud de Navarro que los necesitamos que necesitamos que nos ayuden que nos apoyen con la responsabilidad ciudadana en este momento que es tan difícil pero bueno que si entre todos vamos a poner un granito de arena para cuidarnos vamos a estar bien gracias no por nada